la justicia a la seguridad de la plaza agora mall por detener ilegalmente a david de los santos la irregularidad en el caso de david de los santos habría empezado cuando la seguridad de la plaza agora mall lo detuvo lo esposó y lo retuvo en un cuarto hasta llegar la policía sin delito flagrante y sin autorización de un juez esto de acuerdo a abogados sustentados en el código procesal penal esa ilegalidad advierte el abogado félix portes conlleva que sean incluidos en el expediente quien ordenó el arresto y los que lo ejecutaron sin embargo esas personas siguen fuera de la acusación el jurista insiste en que si no hubo flagrancia resulta en una ilegalidad tal y como lo estableció la fiscalía en su solicitud de medida de coerción contra cuatro agentes policiales y tres detenidos con los que el joven compartió celda pero en la que no incluyó a los primeros que lo arrestaron el equipo del centro comercial entiendo que deben ser encartados no puede ser por el antojo de una persona restringirle los derechos a otra si fue un incidente debieron escortarlo fuera de la plaza sin medidas de sujeción si en realidad cometió un delito debió levantarse un acta de arresto expresa el abogado insta a investigar quién dio la orden para que lo detengan nombres de los que lo detuvieron justificación documentos que llenaron para entregar al detenido a la policía desde su detención y encierro en el establecimiento el joven ya mostraba incoherencia lo que no fue tomada en cuenta por los agentes de vigilancia privada que lo entregaron a la policía ni por ese organismo en virtud de que el código procesal penal establece que cualquier persona puede retener a otra en flagrancia y entregarla de inmediato a las autoridades portes indica que si hubiera sido el caso david debió ser detenido entregado de inmediato al cuerpo del orden y presentado ante el fiscal del destacamento del ensanche naco a donde fue llevado el abogado cree que hubo intento de ocultar esa detención desde agora hasta el cuartel y en el hospital expresa que la seguridad de la plaza si es sometida a la justicia enfrentaría los cargos que dicta el 341 del código penal por detener y encerrar a una persona de forma irregular en tanto el abogado emilio guzmán considera que aunque el ministerio público no haya encartado a la seguridad del negocio la familia está en todo su derecho de emprender acciones legales contra el personal que actuó y contra el establecimiento mismo por la manera en la que procedieron a todas luces ilegal cruel el que hace un daño a otro debe repararlo en términos penales las personas físicas en lo civil la plaza responsable de las acciones de sus empleados puesto que durante el encierro en el lugar david ya daba signos de incoherencia y aún así lo mantuvieron allí sin justificación que avale ese proceder sostiene el abogado critica el mal manejo del establecimiento que no ha emitido ninguna declaración sobre el penoso hecho que inició en su sede y culminó con una muerte atroz el abogado recuerda que en este caso sólo existe en la versión de la empleada a la que supuestamente habría amenazado y la de su compañera que ya no podrán ser contrastadas con la del joven detenido 50 minutos después de la supuesta amenaza antes de finalizar ahora te dejo con el doctor josé silías ruiz experto neurólogo con muchos años de experiencia quien explicará a qué se debió el extraño comportamiento de david de los santos sé que muchas personas tenían esa curiosidad así que atención qué pasa con el paciente que hace una crisis psicótica esa crisis psicótica puede ser por esquizofrenia puede ser por bipolaridad puede ser por depresión puede ser por la personalidad borderline al parecer yo no tengo la absoluta certeza de que él fuera un tratamiento psiquiátrico no fuera un paciente psiquiátrico pero por el tipo de conducta y por lo que habla la familia tal parece que si el que está en cuanto psicótico su mente se obnibula borra todo y no tiene ningún referente de control por eso es de cuidado en un cuidado porque no sabe lo que está haciendo entonces el paciente psiquiátrico alza la voz agrede cuando se sienta acorralado verdad es por eso que se necesita la ayuda profesional porque usted no sabe cómo va a reaccionar ese papel entonces nadie da diciendo que es un paciente más un paciente difícil porque es un paciente que pierde el conocimiento yo no creo que ninguna centro policial tenga un botiquín para calmar pacientes psiquiátricos no ojalá fuera cierto pero yo no lo creo ni el botiquín y el personal para hacerlo entonces es fundamental que esos detenidos sean no evaluados por una junta así eso no es trágico pero por lo menos que los cuarteles hay en uno o dos policías de servicios que tengan por lo menos en lineamiento el entendimiento de que ese paciente no es un paciente agresivo de todo un paciente él está comportándose de manera anormal porque él tiene un cuadro psicótico él tiene un cuadro de anormalidad psiquiátrica o sea es un paciente porque ese policía es capaz de matar tan fácilmente porque el poder pero la víctima entonces esa condición de poder con el hombre ha existido de las cadenas pues se expresa esa conducta primaria que es una conducta aberrante y triste ya le digo es una policía muy poco profesional es una policía muy poco técnica agapito el tuerto iba pasando por ahí lo engancharon policía entonces agapito el tuerto no tiene norma ni las tuvo en su hogar ni las tiene en la actualidad entonces él funciona en base a su capacidad su pobre el cerebro le da lo que él puede darle donde no hay no puede haber es sencillamente un problema de educación educación vamos a lo que yo planteé el pueblo dominicano necesita a partir de la infancia temprana de hoy un relanzamiento social necesitamos que estos niños de hoy empiecen una escuela nueva para que mañana los frutos sean provechosos aquí hay una cantidad de psicólogos grabados que no están trabajando no están gestionando se ponen a trabajar en la policía en educación policial haciendo grupos sin el cuartel de narco van 10 policías a 3 que siempre haya uno que sepa por lo menos orientar al o que hay un servicio 24 a la policía de psicólogos en eso hay que cuidar mucho cuidado porque violencia con violencia no se resuelve la violencia las calles que tiran los cabros arriba no te dejan pasar la cocina la violencia eso es parte de un estado emocional social y eso es por infeliz policía no escapa eso el bajo sueldo exceso de trabajo la pobre mujer no tiene comida en los verdes él se comporta igual que el psicópata social que el sociópata porque estamos haciendo las mismas condiciones entonces como tú le puedes pedir a un personal que ayer estaba manejando un burro que se comporta adecuadamente 3 2 2 2 2 1 1 2 2 2 3 2